Hola, hoy vamos a ver cómo poner huella digital al motor a la moto E22. Entramos en ajustes y buscamos la pestaña que se llama seguridad. Entramos en seguridad, elegimos huella digital, confirmamos con el patrón que somos nosotros, pulsamos al más, más, aceptamos todo y ahora podemos colocar el dedo en el sensor que se encuentra aquí, aquí, también es el botón de encendido, entonces tenéis que tener cuidado porque no podemos pulsar el botón, sino que tocar ese lugar y tocamos más que una vez para que pueda escanear bien todo el dedo. Cada vez que tocamos podemos sentir una vibración corta, eso significa que el escaneo pasa bien, si no sentís una vibración, pues vemos que aparece un error. Listo, aquí tenemos dedo o no que podemos cambiar porque también se puede añadir otra huella digital bueno de nosotros, de otro dedo o de otra persona. Y ahora vamos a ver cómo funciona el desbloqueo con el uso de la huella. Rápidamente, sin problemas, fácil. Es todo, muchas gracias por ver este tutorial. Gracias. 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 Gracias.